Hola Moncho, ¿cómo estás? Hola mi queridísimo amigo Santiago Bien, con un poco de frío pero ahí vamos ¿Y tú cómo vas? Estoy de acuerdo contigo, Moncho El frío está haciendo mucho, bastante frío Eso explica tu gorro también ¿Y cómo te pareció el libro que te di el retrato de Dorian Gray? Interesante, me gustó mucho Santiago Tal vez por eso me lo recomendaste Tienes razón, es un libro muy bueno ¿Y qué opinas específicamente sobre el capítulo 6? Del capítulo 6, ¿cierto amigo Santiago? Yo opino que hay diferentes puntos de vista Al respecto del matrimonio ¿Y tú qué opinas sobre ese mismo capítulo Santiago? Sobre el capítulo 6 Moncho, yo opino que La actitud de Dorian demuestra que el amor está por encima de Del Del estrato Y de lo material Al querer casarse con Civil Bane Que es una joven de escasos recursos Pero que es muy talentosa Y además muy hermosa ¿Y tú qué opinas de eso? Estoy de acuerdo contigo Santi Comparto tu opinión también Porque Que Y también 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 opino que la actitud de Basil es un poco egoísta ¿No? Por Al no querer Al no querer que Que Dorian sea feliz con su pareja Mi queridísimo amigo Moncho Ya que Dorian es incapaz de enojarse con su amigo Basil Porque él no está de acuerdo con su matrimonio Pero la amistad que ambos tienen Es de mucho valor Tanto como para Dorian Como para Como para Como para Basil Aunque Basil sea un poco más orgulloso que el propio Dorian Así es Así es Santi Me pareció Interesante compartir Intercambiar opiniones contigo Lamentablemente me tengo que ir Me tengo que ir ya Bueno El capítulo 6 Básicamente trata de De que Basil Y su grupo de amigos No quieren que Que Dorian se case con la joven Civil Bane Porque ella es una joven De escasos recursos Y de estrato bajo Que supuestamente es una Actricilla Que no va a llegar a ningún lado Es por eso la reacción de Basil Al enterarse de eso De que Dorian Se casará con ella Básicamente de eso trata el capítulo 6 Bueno Y También tengo que decir que Que después de leer Ese libro El libro El retrato de Dorian Gray Es el único libro que lo he leído Con tanta Pasión Y Pues gracias a él le cogí mucho amor a la lectura Y Quiero seguir Leyendo más Gracias a eso Y es el primer libro Así que leo Así Apasionadamente Y Y nada Muy buen libro El retrato de Dorian Gray Gracias por ver el video Gracias por ver el video